Integrantes de uniones dedicadas al servicio concesionado de recolección de residuos sólidos en Morelia se manifiestan en las inmediaciones del Palacio Municipal. La movilización no interfiere con la circulación de vehículos en calles Allende y Galeana, aledañas al recinto. Asimismo, los manifestantes no impiden el ingreso al Palacio Municipal o a la realización de sus actividades cotidianas. Si bien los trabajadores del servicio de recolección de materiales de desechos rechazaron exponer las causales de su presencia en el Palacio Municipal, exhiben cartulinas donde solicitan la atención de Raúl Morón, alcalde de la capital del estado. Además, exigen respeto a su labor. Pese a no pertenecer a los partidos políticos de los que emanará Morón, Morena y el Partido del Trabajo, representantes de las uniones movilizadas son atendidos por personal municipal. Con imágenes e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó